Así es, señores. El pasado sábado, Julieta Emilia Casuccelli, mejor conocida como Casu, brindó un conciertazo en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina. Y lo que ninguno esperábamos es que, tras un exitoso show y al mero, mero estilo de Rihanna, Casu se quitó el abrigo y mostró al mundo su embarazo después de meses de tantos rumores. Mientras las redes y los noticieros colapsaban con la noticia, el embarazo de Casu y Cristiano Nodal, algunos estuvimos pendientes de la reacción de Belinda, así que aquí te traemos su inesperada reacción. Aunque muchos internautas esperaban que Belinda hablara sobre la noticia de que Casu y Cristiano Nodal serán próximamente papás, ajeno a la noticia de la futura paternidad de su ex prometido, la cantante de origen español prefirió mostrar lo contenta que está con su actual vida, pues a través de las fotos donde aparece vestida de unos pantalones color gris y un saco beige, se le vio muy feliz Domingo de Charandeo, escribió en la publicación. Además de compartir estas imágenes, Beli dio a conocer una buena nueva, la cual está relacionada con su carrera profesional, la segunda temporada de Bienvenidos a Eden, misma en la que participó ya está por salir. No puedo creer que ya va a salir la segunda temporada de Bienvenidos a Eden, me encanta estar en España, gracias Netflix por darme tanto cariño. Escribió al artista en sus stories, ante esta noticia han llovido todo tipo de reacciones en las redes, ya sea de los fans de ambos músicos, e incluso algunos atrevieron a ir más allá, y es que ambos músicos tuvieron un amorío que duró alrededor de tres años, en los cuales Nodal se mostraba muy comprometido y enamorado, a tal grado de llegarse a realizar varios tatuajes como una muestra de amor que le tenía la intérprete de Ángel. Por si esto fuera poco, Nodal confesó mientras mantenía su relación con Belinda que deseaba tener al menos cinco hijos, por obvias razones y después de todo lo que hemos visto, esto ya no será posible. Sin embargo, los fans se alocaron y gracias a la inteligencia artificial pudieron tener un vistazo de cómo hubiera sido un hijo entre ambas estrellas de la música, que así es, a través de la app Baby Generator, los usuarios pudieron unir las fotografías de dos personas que, posteriormente, la inteligencia artificial se encargara de procesar y generar una imagen de cómo podría haber resultado esta unión. En este caso, se le pidió a la inteligencia artificial que uniera los rostros de Nodal y Belinda, y los resultados fueron muy interesantes. ¿Qué les parece esto? Los comentarios en la foto de Beli claramente no perdonaron a Kazoo. Nunca te cambian por algo mejor y a veces ni siquiera por algo más rico, jajaja. ¿Pudo haber estado bonito el bebé? Eso no se aprende, con clases se nace. ¿Qué quieres decir enseñando el abdomen plano? ¿De lo que te libraste? Uy, señores, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Déjanos en los comentarios su opinión. ¿Será que la Beli ya se enteró de lo que su ex-suegra anda diciendo y las puntas que anda tirándole? Te dejo todos los detalles en este video.